Goza mi cumbia En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa La bailan en Barranquilla y también en Maracaibo Y cerca de Cartagena las nenas vienen cumbiando En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Va bailamos! ¡Vamos pronto! ¡Cumbia! 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 ¡Cuenta, cuenta, 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 Oe, 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 oe Oe, 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 oe Oe, 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 oe Y sigue la cumbia Somos la dinamita Somos la dinamita Mi morena cumbia ampera Balancea su dulzor Mi morena cumbia ampera Balancea su dulzor Yo no quiero tan bonito Mejorana ni saloma Quiero cumbia despacito De mi viajera paloma Yo no quiero tan bonito Mejorana ni saloma Quiero cumbia despacito De mi viajera paloma Al baipen de su pollera Al ritmo de mi tambor Mi morena cumbia ampera Balancea su dulzor Mi morena cumbia ampera Balancea su dulzor Cumbia, cumbia, cumbia Zapate, cumbia Baila la cumbia Vamos a ver Cumbia, cumbia, cumbia Zapate, cumbia Baila la cumbia Ahí Y vuelve Tabaquera, tabaquera Tabaquera, tabaquera Tabaquera, tabaquera Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? Y ahora sí, a gozar con la sonora dinamita Y ahora sí, a gozar con la sonora dinamita